Es posible, imposible abandonar Si no crees que guardias mi cielo y solosan Recuerda la primera vez del tiempo Cuando vivian los medios Saludos hasta Shangai Saludos hasta acá Saludos hasta acá ¡Suscríbete! 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 Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Ay, querida Que rechules la fiesta de mi rancho Con sus tías, mariachis y canciones Y esos charros que preso pero anchos Que bonita Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Que rechules la fiesta de mi rancho y canciones Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Esos recuerdos de su martirio, de tu querido del corazón Para los hombres Para los hombres, el canto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres Si quieres, quiero disfrutar de sus placeres Consigui una víctima si es que quieres O cómulate una dama si prefieres Y vuelve tío asesino de mujer Luce Mándalas Cuantas sobre dos y de ternura Así que las contras estives tú Contáñelas con todas tus locuras Mándalas Cuantas, cuantas y horas no les puedes Que no hay una lucha en fin en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Música 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 Me parece que no hay una mujer en este momento Que pueda resistir sin los detalles Por querer jugar conmigo No hay más que por vivir con ella Lo tengo bien aprendido Lo bueno que toque ahora No puedo estar contigo No hay más que por vivir sin nada No hay más que por vivir sin nada Por eso darte la vuelta Y por que de mi vista No hay más que por vivir con ella Lo tengo bien aprendido Lo bueno que toque ahora Lo bueno que toque ahora No hay más que por vivir sin nada No hay más que por vivir sin nada Por eso darte la vuelta Y por que de mi vista